Bueno, comienzo. Me presento, mi nombre es Ana Ferrero, soy la directora del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Nos toca organizar estos ciclos de trabajo con el área de Ciencias Naturales. Ayer comenzamos con el primer grupo, hoy estamos con este segundo grupo. Bueno, Alejandro Antocoretz y Laura Walowitz son parte del equipo de nuestro instituto. Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas. La verdad que estamos muy contentos de que este tipo de iniciativas se puedan hacer, especialmente en el contexto en el que nos encontramos, que bueno, está siendo bastante difícil, está llevando mucho tiempo de aislamiento y bueno, sabiendo que para muchas familias y sobre todo para muchos niños y niñas en los distintos lugares de nuestra querida provincia está complicado porque se está haciendo muy largo y empiezan a aparecer dificultades de todo tipo, digamos, en el plano de la salud, en el plano económico, en el plano de lo emocional, porque nos empieza a afectar también más fuerte. El hecho de no ir a la escuela ya también a las infancias les afecta muchísimo. Así que bueno, en este contexto tan duro y tan difícil, la verdad que es una alegría por lo menos que podamos generar y haber aprendido a realizar este tipo de iniciativas que son novedosas, que nos ayudan a encontrarnos, a encontrarnos con profes de otros institutos, a encontrarnos con docentes de toda la provincia, de distintas localidades y poder compartir experiencias, compartir preocupaciones, preguntas, así que en este sentido lo veíamos como dentro de todo lo malo que nos está sucediendo una gran oportunidad, ¿no? Les contamos un poquito, se están desarrollando a nivel de la jurisdicción estos ciclos de acompañamiento, el trabajo de docentes, que bueno, buscan colaborar un poco con la modalidad de educación en este contexto, que tienen formas muy variadas, pero muchas vinculadas a lo virtual, y en estos equipos estamos participando los diferentes institutos de la provincia, nucleados por áreas, digamos, en este caso es el área de ciencias naturales. Bueno, básicamente es esto, reconocer que esto nos da una oportunidad de aprender, de crecer y de compartir, y que es un fortalecimiento de la educación pública, y en ese sentido como instituto nos enorgullece poder ser el instituto que organiza, o que bueno, que posibilita que esto se haga, se pueda hacer. Ha habido mucho trabajo de todos los compañeros ahí del área de ciencias naturales, que ahora los vamos a presentar, Laura en un ratito va a hacer la presentación de cada responsable de la capacitación. Y bueno, tenemos además la presencia de la directora de nivel, la directora de educación superior, que es Marisa, y también tenemos al equipo, no sé, creo que está Gaby, y Alicia también está? Sí. Ah, bueno. Ah, Alicia hoy no. Bueno, entonces están Marisa Hernández y Gaby Yoko. Y ahora le vamos a dar la palabra. Después de ellas, Laura presenta al equipo, y bueno, eso, darles la bienvenida y esperar que esto sea una instancia valiosa para compartir, para aprender, y para generar en el contexto tan difícil, también propuestas creativas y también sólidas de trabajo con nuestros niños y niñas en las escuelas. Bueno, y agradecerles, agradecerles profundamente. Marisa, te doy la palabra. Bueno, me tienes que dar palabra, micrófono, un café. Bueno, hola a todos y a todas. La verdad que desde la dirección estamos más orgullosas de haber podido concretar esto que empezó como una idea junto al primer momento de ASPO, donde estábamos convencidas que teníamos que garantizar continuidad pedagógica, por un lado desde la formación inicial, y pensar fuertemente en cómo acompañábamos a los niveles obligatorios. Y en esto, en el Consejo de Formación Permanente, surge esto innovador, como dijiste vos, Ana, de pensar propuestas distintas, organizar lo que es la formación permanente en la provincia con equipos jurisdiccionales, lo que pensamos, y no nos equivocamos creo, que esto de la virtualidad nos permitía encontrarnos profesores de los distintos institutos, encontrarnos docentes de las distintas localidades, cosa que no siempre podemos hacer en el contexto de lo presencial, porque siempre tenemos algo ahí que nos obstaculiza encontrarnos. Acá es como que nos encontramos incluso más seguido, mucho más seguido. Pero bueno, lo importante era poder resignificar esto que se gestó, de poder trabajar colectivamente para el nivel primario, que es nuestra gran responsabilidad, junto a secundaria, inicial y modalidades, pensando que desde la formación docente, nosotros tenemos una responsabilidad de poder escuchar qué sucede, y de poder trabajar en la retroalimentación entre la formación inicial y la formación permanente. Así que esta línea de acompañamiento se gesta en el Consejo de Formación Permanente, se concreta después de mucho trabajo, como dijiste vos, Ana, pero logramos trabajar el eje pedagógico-didáctico en nivel primario, conformando distintos equipos jurisdiccionales, y pensar la formación de esta manera, la formación permanente de esta manera hoy. Distinta a años anteriores, ¿no? Donde hablábamos de un plan anual y de los cursos, de los ateneos, de los talleres, acá lo pensamos distinto, justamente pensando en la provincia. Así que más que orgullosa de esto, me acompaña Gaby, que es la responsable, todos la conocen, creo que más que a mí, la responsable de formación permanente en la provincia, desde hace ya muchos años, en que trabajamos juntas, hoy Alicia no pudo estar, pero estamos las tres en todo. Quiero saludar a las profesoras del Instituto, Julia, gran compañera del Instituto de SAO, Marcela, otra gran compañera del Instituto de Roca, Laura, y estoy viendo yo también una alumna, Gabriela, que ahí la vi, de San Antonio. Así que bueno, desearles éxitos en esta nueva oportunidad, que realmente sea de aprendizaje, que podamos llevar a la formación inicial también, porque esto nos permite, no solo para los docentes de nivel primario, sino repensar nuestras prácticas también en la formación inicial. Así que le dejo a Gaby, para ser breve, gracias por la invitación, y es un placer acompañar en todo esto que se construye juntos. Gaby. Bueno, muchas gracias. Yo quiero saludarlos a todos, todos mis compañeros, veo a Laura, que es mi compañera del Instituto, y a Marcela, que son los que, con los que hemos trabajado durante un montón de tiempo. Valoro, valoro el trabajo, trabajo colectivo que han hecho de lograr recuperar un anhelo de todos los profesores de los institutos. Algo que mencionó Ana, Ana, que venimos de hace mucho tiempo nosotros en la formación docente, y recuperar el trabajo con otros en el contexto del área, ¿no? Creo que a mí me llena de emoción, me llena de, no sé, me llena de recuerdos, ¿no? Esta posibilidad de encontrarnos todos los profesores de una misma área, a discutir cómo se enseña en el área, y la posibilidad de tener la experiencia de maestros y maestras que nos cuentan qué es lo que realmente sucede en el territorio. Así que yo quiero que sepan que nosotros tratamos de romper la palabra capacitación, por eso este dispositivo se denomina acompañamiento, en el sentido de trabajo colaborativo, en el sentido de trabajo con el otro, cuando ese otro tiene una experticia de la misma manera que tengo yo. Acá hay un trabajo conjunto entre profesores de los institutos que tienen un saber disciplinar, que tienen un saber sobre la enseñanza, sobre la didáctica de la disciplina, pero también hay un otro que trabaja conmigo, que es un docente que trabaja en la escuela, en esta escuela distinta que estamos transitando todos, y que tiene mucho para contarnos a los profesores de la formación. Que nos va a acompañar, que nos va a ayudar a pensar, como dijo Marisa, en la formación inicial. Así que yo celebro plenamente este encuentro y agradezco al Instituto, especialmente al Instituto de Bolsón, que siempre, y a Laura específicamente, que siempre predispuesta con todo su equipo a generar y a apoyar estas ideas distintas que desde la dirección de superior nos hemos planteado. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos. Muy bien. Nosotros ahora, si bien nos vamos a ir presentando todas, vamos a presentar a los responsables, a los coordinadores de este espacio, que se llama Alfabetización Tecnocientífica en Contexto. Son las profesoras Marcela Alcaraz, que es titular del Área de Ciencias Naturales de la Orientación Química y Ciencias de la Tierra del Instituto de Formación Docente Continua de Roca. Es profesora en Química y especialista en Educación ITIC Orientación Química. Y desde los últimos 20 años está abocada a la formación inicial y continua de profesores en el campo de Ciencias Naturales de nivel primario y secundario en el Instituto de Roca. Participó en procesos de revisión y escritura de distintos diseños curriculares para la formación docente y para el Área Educación Científica y Tecnológica de la Escuela Secundaria de Río Negro. Y también ha sido parte de tribunales evaluadores. La profesora Laura Beatriz Fernández es titular del Área Ciencias Naturales de la Orientación Química del Instituto de Formación Docente Continua Luis Beltrán es química tiene formación pedagógica ha cursado profesorado a nivel medio y superior en química es docente en química física y matemática en el Centro de Educación Técnica 13 y desde los últimos 21 años está abocada a la formación inicial y continua de profesores en el campo de Ciencias Naturales en el nivel primario. También ha participado en procesos de revisión y reescritura de diseños curriculares de nivel primario de la provincia y también ha sido parte de tribunales evaluadores. La profesora Julia Domínguez es titular del Área de Ciencias Naturales Orientación Biología del Instituto de San Antonio Oeste es veterinaria y profesora en nivel medio y superior en biología diplomada en democratización del conocimiento científico especialista en enseñanza de las ciencias naturales en el nivel primario tiene una maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales es docente de biología en el nivel secundario y desde los últimos 10 años está abocada a la formación inicial y continua de profesores en el campo de ciencias naturales de nivel primario y secundario del Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Oeste también ha participado en diversos proyectos de formación permanente para los niveles primario y secundario de la provincia de Río Negro y ha sido parte de tribunales evaluadores por último el profesor Sebastián Gómez titular del área de ciencias naturales orientación biología del Instituto de Formación Docente Continua Luis Beltrán profesor para el tercer ciclo DGB y educación polimodal de biología está finalizando la tecnicatura superior en recursos hídricos con orientación en riego y es docente con 12 años de antigüedad actualmente se desempeña en nivel secundario en la modalidad de jóvenes y adultos y en nivel superior en el Instituto de Formación Docente Continua Luis Beltrán ahora sí les dejamos la palabra a los coordinadores y damos comienzo al encuentro bienvenidas y bienvenidos a todos bueno buenas tardes primero que nada agradecer la bienvenida que nos han dado quienes estuvieron habilitando este espacio a Ana a bueno Marisa a Gabriela a Laura a Alejandro que con los que hemos tenido durante este tiempo un trabajo colaborativo así como nombraba recién Gaby en el que nos hemos ido nutriendo y nos hemos ido acompañando pensando justamente en la idea de generar un trayecto que ahora les vamos a contar bien cómo es la organización pero sobre todo que tenga el sentido de acompañar y de acompañarnos en este momento tan particular que nos toca transitar y en el que necesitamos por eso celebro esta posibilidad la posibilidad de encontrarnos en el diálogo en el compartir en el discutir situaciones de enseñanza preocupaciones que redundan justamente en el sentido de pensar clases novedosas potentes que nos ayuden a transitar este momento tan particular a mí me gusta mucho utilizar una palabra que Ana utilizó que es la palabra oportunidad yo creo que cuando generamos estas instancias estamos pensando en estos estudiantes que tienen en este momento un montón de situaciones particulares y de falencias y es acá el momento de empezar a generar situaciones que favorezcan y acompañen este momento de acercar justamente estas oportunidades de aprendizaje así que no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo sino solo agradecer que ustedes estén y a nuestros compañeros que nos hayan habilitado este espacio que creemos tan valioso no sé Laura Juli Seba bueno darle la bienvenida y bueno y empecemos a charlar un poquito vos estás de hospedadora de hospedadora sí antes quería también agradecer esta oportunidad porque como dijeron todos realmente esto es especial este tiempo y es bueno transitarlo juntos aprendiendo todo el tiempo porque esto es un aprendizaje continuo y bueno hemos trabajado aparte de habernos encontrado y de ponernos en órbita durante todos estos días porque como bien dijo Gaby hace años que por ahí no teníamos esta oportunidad y lo lindo es esto de transformar algo tan por ahí negativo aparentemente en una oportunidad así que agradezco y no sé Seba si querés decir algo bueno antes que nada saludarlos bueno darles las gracias por la oportunidad y bueno decirles bienvenido y bueno espero que este este proceso y este trayecto que vamos a recorrer juntos sea productivo para todos que seguramente al menos para mí lo va a ser vamos bien bueno Marce querías comenzar si vos si yo justo hoy en estas situaciones de circulación de información y de cuestiones que se publican hoy encontré este justamente hoy que el 8 de septiembre está denominado como el día de la alfabetización y en un libro de Galeano de los hijos de los días que es muy lindo hay un brevísimo texto que me encantaría que pudiéramos compartir como para habilitar este espacio yo lo suelo hacer en mis clases y en mis encuentros iniciar con un breve texto que nos permita ponernos en situación y acercarnos a leer que es una de las grandes pasiones que creo todos tenemos dice día de la alfabetización Segeripe nordeste del Brasil Paulo Freire inicia una nueva jornada de trabajo con un grupo de campesinos muy pobres que se están alfabetizando ¿cómo estás Joao? Joao calla estruja su sombrero largo silencio y por fin dice no pude dormir toda la noche estuve sin pegar los ojos más palabras no le salen de la boca hasta que murmura ayer yo escribí mi nombre por primera vez lo quería compartir me pareció muy importante por el nombre y por el trayecto que estamos iniciando en este momento así que bueno ahora sí empezamos con el encuentro y ahí Lauri si podés compartir la presentación bueno un poco la primera diapositiva tiene que ver con el nombre este nombre lo debatimos lo pensamos mucho este contexto o este nombre de contexto tiene varias referencias a las que vamos a ir analizando y desarrollando a medida que avancemos bueno los nombres y las presentaciones están más que hechas así que avanzamos la modalidad del encuentro como bien estaba enunciado es una modalidad virtual nosotros como equipo decidimos realizar encuentros vía Zoom las fechas son las que están expuestas ahí pensamos una por mes con actividades intermedias que van a estar relacionadas a la habilitación de un aula virtual el aula virtual en la que ustedes están ya cargados en los que con algunos de ustedes intercambiamos cuestiones de mensajería vamos a subir el material tanto las presentaciones como la bibliografía por eso pusimos que el material bibliográfico foros de consulta y algunas actividades de acompañamiento los vamos a trabajar en el aula Seba no sé si querés vos comentarles un poquito ahí lo del aula sí 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 bueno acá cuentan con el link digamos que los va a redireccionar a la plataforma del instituto del bolsón en el instituto de formación docente en la próxima diapositiva ahí vamos a tener como una captura de pantalla de si no están familiarizados con lo que es esa plataforma cómo es la estructura con lo que se van a encontrar dentro de dicha plataforma si a ver ustedes justamente acá en esta imagen que pueden ver van a tener que cliquear sobre la imagen y obviamente con el nombre del aula y de este proyecto de formación permanente y alfabetización tecnocientífica en contexto van a ingresar y después les van a aparecer distintas solapas o pestañas donde ustedes van a ingresar hacia el margen izquierdo van a tener lo que serían las clases y los archivos van a poder acceder poder descargar los archivos para leerlos donde se van a encontrar con la bibliografía obligatoria la bibliografía optativa y todos los todos los archivos que nosotros vamos a ir subiendo que sean necesarios para para la capacitación así también van a contar en el margen superior derecho en un recuadrito celeste que dice videos tutoriales ahí van a encontrar una serie de tutoriales que les van a ser útiles al momento de pensar de cómo comunicarse con mensajería interna cómo abrir un archivo cómo ingresar a las clases o cómo comunicarse con nosotros por mensajería en definitiva es bastante intuitivo no manifiesta muchas complicaciones y siempre cualquier duda cualquier inquietud que surja nos envían un correo interno por mensajería de la misma plataforma para evacuar cualquiera de las dudas eso digamos es a modo general como para para que tengan una idea con lo que se van a encontrar dentro de las aulas de la plataforma y creo que si no hay alguna duda o alguna pregunta avanzamos bien alguna duda respecto del manejo de la plataforma o aula yo le digo plataforma pero es aula ¿sí? ahí ahí vamos a interactuar les pedimos que la empecemos a utilizar la mensajería interna como digamos modo o canal de comunicación también hay posibilidades digamos de interactuar vía los foros que será otra otra actividad que seguramente los iremos acompañando esta capacitación o este trayecto tiene una instancia de certificación y las condiciones para lograrla están vinculados a la entrega de un trabajo ¿sí? que eso va a ser una producción individual la consigna ya está elaborada y la fecha de entrega límite es el 17 de noviembre y esa fecha de entrega límite tiene que ver con los tiempos que uno organiza digamos el cierre de bueno de este ciclo lectivo medio particular pero hay que darle un fin a estos trayectos la asistencia a estos tres encuentros virtuales que ya están las fechas así que lo queríamos hacer para que ustedes puedan organizarse con tiempo estimamos una duración no mayor a dos horas porque es difícil sostener encuentros virtuales de más tiempo y también en el marco de las instancias de acreditación la intervención en algunos de los debates que surjan en los foros nosotros vamos a ir poniendo según las distintas temáticas que vayamos trabajando algunos foros en los que ustedes tendrán que tener por lo menos alguna intervención participación respuesta en función de la dinámica que se vaya planteando en esos foros bien estamos hasta acá esto sería en términos generales la organización de lo que pensamos respecto de este trayecto de formación si querés lauri seguimos bueno y ahí ya empezamos si vamos a empezar a trabajar la idea o como nos organizamos les contamos para que no se haga tedioso todo este este trabajo y que solo sea un marco expositivo tenemos algunos momentos en los cuales les vamos a pedir vía una pregunta alguna intervención así que ordenadamente y en función de lo que ustedes quieran ir participando les pedimos que nos acompañen en este diálogo que intentamos establecer así que bueno la siguiente estas son preguntas que nosotros las enunciamos de manera orientadora respecto de lo que digamos los sentidos que le estamos otorgando a este primer encuentro la primera que justamente habilita nos parecía importante sobre todo por la temática sobre todo pensando en que estamos trabajando para estudiantes o pensando propuestas de enseñanza para estudiantes de segundo ciclo qué respuesta o qué idea ustedes digamos trabajan o intencionalidades cuando piensan por qué enseñar ciencias hoy en la escuela primaria esa sería una primera pregunta que nos permitiría empezar a entablar algún intercambio alguien que quiera contarnos algo alguna intencionalidad por qué están enseñando ciencias no qué están enseñando sino el por qué están enseñando ciencias en la escuela primaria que es una buena pregunta para hacerse muchos de ustedes seguramente tendrán a cargo el diseño de unidades didácticas y la implementación en modo virtual vía los mecanismos que hayan decidido institucionalmente pero uno se empieza a preguntar por qué se enseña ciencias y fíjense que hay una palabra importante que es hoy en la escuela primaria por qué o para qué si están a cargo del área para qué enseñar esta disciplina yo en este momento no estoy frente al aula pero he estado bastante tiempo y me ha tocado dar ciencias naturales en todos los grados yo creo que las ciencias naturales ayudan a pensar y a poder llevar esos conocimientos que uno adquiere a otros campos a otras a otras ciencias y a las otras áreas porque nos abre un panorama y nos relaciona con la naturaleza de una manera que hasta te diría que nos crea como mejores seres humanos por decirlo de alguna forma yo soy medio fanática de las ciencias naturales pero me parece que es importante poder mostrarle a los chicos aparte es algo que ellos lo pueden vivenciar o sea que está al alcance de la mano y que pueden interactuar que pueden experimentar eso María del Carmen sería ya como pensar en oportunidades de accionar de hacer vos claramente decís el enseñar ciencias está vinculado en principio a pensar y también a trasladar ciertos conocimientos a otras áreas digamos eso bien para poder referirlo a la pregunta muy bien ¿quién más? acá a ver Miguel vos sabés que bueno yo hace este año no estoy en ciencias pero cada vez que enseño ciencias la idea es que comprendan los ciertos fenómenos o por qué se dan ciertas cosas y yo creo que dentro del aula es muy importante la experimentación es una cosa para redescubrir y palpar por ejemplo ciertos sucesos o el por qué se dan yo creo que es comprender más o menos los procesos de cómo se dan ciertas cosas yo creo que es así ajá más vinculado digamos al marco de la comprensión de si vos la comprensión exactamente bien perfecto Karina levantó la mano perdón Karina levantó la mano perdón bueno yo cuando pienso en la pregunta para qué enseñar ciencias en la escuela primaria hoy creo que para pensar esa pregunta tendremos que pensar primero que pensar en que todas las áreas de alguna manera están relacionadas y lo rico que es trabajar en forma interdisciplinaria entonces pensar las ciencias es pensar las ciencias naturales y las ciencias sociales como un todo no como un campo propio de la experiencia es muy rica esa experiencia yo lo sé los estudiantes disfrutan cada vez que hay una experiencia para realizar pero creo que la importancia de las ciencias es aprender a observar a través de preguntas justamente para qué para qué aprender esto que desde qué lado lo estoy mirando con qué lo puedo comparar qué puedo sacar como conclusiones qué sacaron como conclusiones mis compañeros y además tener en cuenta alguna problemática por ejemplo en este contexto en el que estamos inmersos podríamos estudiar el ASPO o el DISPO o cualquier situación de la que estamos vivenciando pero como un todo como áreas separadas así que vos ponés foco Cintia un poco en el término de la relación ¿no? o sea como hacer foco relación y para qué enseñar para estar informados para aprender a problematizar para aprender a observar las cosas a distintos puntos de vista me parece que las ciencias te permiten eso muy bien bien bueno no sé si ustedes están viendo a alguien más Laila yo por ahí quería agregar a esto que dijo la compañera el hecho de a partir de las dudas de lo que tienen los alumnos poder realizar experiencias y experimentos para poder demostrar todos esos procesos de la naturaleza y bueno para buscar la explicación a eso que los alumnos quieren saber a partir de experiencias y experimentos bien bien ahí entonces aparece claramente diferentes acepciones o sentidos de lo que implica enseñar ciencia en la escuela primaria y vuelvo a repetir esta pregunta que fíjense está bien direccionada o intencionada al hoy y el hoy no está vinculado al contexto actual de pandemia o del aislamiento el hoy tiene que ver con un aspecto un poco más amplio del desarrollo del conocimiento científico está vinculado digamos a un momento histórico que no se sitúa únicamente a este marco particular sino tiene que ver justamente con los distintos momentos en la historia de la ciencia que seguramente ustedes han revisado y han reconocido siento un poco de ruido perdón habrá algún micrófono que haya que apagar si por favor a todas y a todos apaguen los micrófonos cuando no están hablando hay un nombre Edith que está permanentemente se ve que tiene ruido de fondo y tiene ahí está gracias Edith ahí está bien bueno esa es una de las preguntas con las cuales hoy vamos a empezar a trabajar y asociada a esta aparece también otra pregunta que tiene que ver con qué implica que un estudiante esté alfabetizado científico y tecnológicamente son preguntas que tienen una vinculación importante para empezar a desandar este trayecto que hemos pensado y otra palabra muy importante es esta idea del contexto entonces en principio vamos a empezar a desandar en función de estas dos primeras preguntas mis compañeras que van a luego a continuar con el trayecto quizás retomen esta misma diapositiva para poder volver digamos con este trayecto pero a nosotros nos parece importante habilitar con preguntas ¿bien? lauris si por favor si podés pasar a la otra bien hay varios sentidos como los ustedes los vinieron marcando que tiene que ver con digamos la importancia de y los sentidos de enseñar ciencia en la escolaridad obligatoria nosotros nos estamos refiriendo a la escolaridad primaria porque básicamente este curso estaba destinado para profesores que estuvieran trabajando en segundo ciclo y séptimo grado de escuelas primarias pero cuando nosotros pensamos en la obligatoriedad implica esto pensar en la enseñanza de las ciencias en todo el trayecto que un estudiante recorre en lo que implica la escolaridad obligatoria existe en diferentes sentidos pero básicamente así como ustedes lo fueron digamos como desandando la idea de pensar la idea de comprender la idea de preguntarnos la idea de informarnos la idea de relacionar pero nosotros vamos a tomar tres aspectos importantes que nos van a permitir desde el punto de vista didáctico tomar ciertas decisiones una de ellas es pensar en la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas respondiendo básicamente a cuestiones o intereses o preocupaciones que estén vinculadas a decisiones individuales por ejemplo vinculadas al marco de la salud alimentación salud hay un montón de aspectos que vinculan justamente a este aspecto de las necesidades individuales otro sentido está más vinculado a estas implicancias socio científicas o socioculturales que tiene que ver con el cuidado por ejemplo del medio ambiente en el que no solo implica a la persona sino que implica de marco social a un grupo de personas y entonces eso nos lleva a empezar a acercarnos a distintos tipos de problemáticas y también nos parece importante esta idea de brindar un panorama amplio sobre la actividad científica y tecnológica para poder pensar en trayectos futuros es decir nosotros también pensamos que estos estudiantes que están transitando luego continuarán estudios decidirán proyectos laborales personales nos vamos a tomar como centrales a estos tres sentidos yo les vuelvo a decir lo mismo y más generales pero más vinculados a esta idea de poder pensar en decisiones didácticas bien seguimos bien en función justamente de estos sentidos y de la idea de pensar en la información en la circulación de información en la relación de nuestros estudiantes con el medio socio natural se determinan o aparecen distintas problemáticas que son tratadas muchas veces de diferentes modos y cuando pensamos en el tratamiento viene asociado en dos líneas así como muy grandes y centrales que está vinculado a los medios de comunicación y de información que a veces deforman verdades científicas intencional o no pero suele suceder y también ahora con la circulación de la información en las redes sociales entonces aparecen distintas problemáticas que son muy interesantes y que pueden llegar a convertirse en problemáticas con gran potencia desde el punto de vista de corte didáctico entonces nosotros con el grupo de profes buscamos algunas que seguramente ustedes en este momento habrán encontrado habrán leído les habrán aparecido en las redes sociales si lo hacen digamos habitualmente o si transitan entonces aparecen informaciones en este caso por ejemplo referidas al núcleo vinculado al coronavirus en donde aparecen distintas expresiones que luego resultan ser falsas y no se saben muy bien falsas por qué no hay ningún tipo de corroboración entre lo que se enuncia y lo que se desmiente muchos de ustedes seguramente también respecto de coronavirus por ejemplo habrán visto alguna de estos tipos de informaciones respecto de el tratamiento o la posibilidad de prevenir el contagio de coronavirus respecto a diferentes tipos de información este nos parecía como muy relevante por la temática actual por la que circula digamos básicamente entonces nosotros volviendo un poco a los sentidos de pensar por qué enseñar ciencias acá nos parece primordial y fundamental poder volver a revisarlos y replantearnos y pensar qué tipo de problemáticas nos están muchas veces como mostrando en los medios de comunicación las redes los problemas sociales que son interesantes y hacen justamente a los sentidos de la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria por ejemplo acá surge otro que muchas veces circula con el tema de los dopings que suceden en los Juegos Olímpicos o en los diferentes campeonatos que suceden este es uno que es interesante para trabajar por ejemplo porque a los jugadores de fútbol les hacen un control antidoping en una muestra de orina y no de materia fecal eso permite justamente poder trabajar diferentes relaciones de sistemas asociados al cuerpo humano respecto de química poder trabajar diferentes tipos de sustancias expectativas de logros o efectos de alguna de ellas es decir son problemáticas que permiten justamente reencontrarnos con estos sentidos y permiten llevarlos a decisiones de corte didáctico como por ejemplo en este momento estamos sumamente bombardeados por el tema del coronavirus ¿no? ¿qué es el coronavirus? ¿qué características? ya todos tenemos un modelo de lo que es un coronavirus ¿sí? porque nos han mostrado ahora existen otros virus extremadamente dañinos y peligrosos que también es importante abordar y trabajar en el marco por ejemplo de la educación para la salud el tema del virus del papiloma humano con este altísimo contagio y un montón de cuestiones asociadas a la importancia de los cuidados y de los riesgos como también otro tipo de debates que suceden en la sociedad y que muchas veces nos hacen tener que tomar ciertas posturas y ahí viene otra particularidad de estas problemáticas que están asociadas a la necesidad de argumentar es decir por qué estoy o no a favor en este caso o qué características tiene una ley de fertilización asistida entonces uno podría trabajar distintos modos de reconocer los procesos de fertilización diferenciar en los seres vivos modos de conservación de esas muestras cuestiones de bioética es decir hay distintos aspectos que hacen justamente a revalorizar el sentido de habilitar estas problemáticas ¿bien? entonces nos parecía importante poder pensar justamente en el pensar en problemáticas que atañen aspectos de la vida individual de nuestros estudiantes pero también aquellas que aparecen en el marco controversial de la sociedad que se debate en la sociedad y que permite justamente habilitar preguntas esto que ustedes planteaban como los sentidos de la enseñanza en la escuela poder pensar poder vincular poder lograr comprender ¿sí? y tomar ciertos aspectos importantes yo no voy a leer porque esto va a quedar en la en el aula pero sí en esta diapositiva es fundamental poder pensar cuáles son aquellas características centrales que nos determina la posibilidad de tomar estas problemáticas y que sean justamente un punto de partida que permitan pensar en estos conflictos cognitivos para poder llegar a construir conocimiento ¿sí? ahora en la última en la otra parte vamos a avanzar un poquito respecto de esto Lauri ¿me pasas la próxima? En esta diapositiva hay enunciadas distintos tipos de problemáticas como a modo de ejemplo no quiere decir que sean las únicas ni las necesarias ni las obligatorias a abordar pero acá sí aparecen algunas problemáticas que nos permiten justamente acercarnos a este tipo de búsqueda de situaciones que implican el enseñar ciencias y recuperar digamos este sentido ¿no? Fíjense que hay por ejemplo algunas como la producción y el consumo de energía eléctrica que permite trabajar no sólo la idea de las energías limpias las renovables ¿no? el impacto ambiental que eso tiene es la idea de la seguridad alimentaria y el consumo responsable la idea de pensar en el impacto humano sobre los distintos subsistemas tomar el ejemplo de la desertificación buscar aspectos particulares de lo que implica la polución química la sonora la lumínica es decir son problemáticas que permiten el aspecto sociocontroversial y son una gran excusa didáctica para poder llegar a pensar en esto ¿no? en pensar en qué implica que un estudiante luego de haber transitado por un proceso de enseñanza vinculado a estas temáticas logre estar alfabetizado entonces cuando nosotros pensamos a este estudiante es lograr que adquiera ciertas habilidades que le permitan entrar en este entramado particular de esta sociedad de hoy ¿sí? que tiene aspectos que justamente hacen la necesidad de lograr ciertos posicionamientos y ciertos conocimientos para poder pensarse en que esté científicamente alfabetizado ¿bien? no sé si queda alguna más labor de la de mi trama bueno no nada más que esto digamos la idea de pensar en justamente trabajar con temáticas pensando en estas unidades didácticas que ustedes seguramente estén diseñando repensando imaginando que les permita tomar ciertas ciertos aspectos vinculados a reconocer en la realidad socio natural la posibilidad de problematizar el hecho de problematizar nos lleva a pensar justamente en estos dos aspectos que estamos planteando la idea de los sentidos de enseñar ciencia en la escuela primaria y de justamente pensar en qué implica que nuestros estudiantes logren estar alfabetizados nos conlleva una serie de responsabilidades porque para poder lograr llevar adelante esto seguramente nos nos increpa y me pongo primera en la lista respecto de ciertos aspectos de los modelos escolares que debemos construir y seleccionar para poder avanzar sobre el desarrollo de estas problemáticas bien bien lauri te dejo a vos para que sigas buscando el micrófono se llama esto lo que pasa que esto de ser hospedadora aparecen un montón de cosas en la pantalla que no se ven pero que yo las estoy viendo pero bueno es una linda experiencia bien recién Marcela nos quería posicionar un poco en relación a las problemáticas que una de las docentes creo que mencionó como cuestión importante de las ciencias naturales para qué enseñar ciencias naturales en la escuela primaria una de las cuestiones que mencionó fue el hablar de problemáticas nunca nos tenemos que olvidar que estamos en un contexto donde actualmente la información científica y aparentemente científica de las de las andan circulando todo el tiempo por las redes por los medios ustedes van a ver que a pesar de que los científicos de todo el mundo se encuentran abocados a la investigación en este momento aparecen a diario cuestiones que tienen que ver con cosas que no son relacionadas para nada con la ciencia sin embargo con algunas cosas aparentando verdades justamente lo que hacen es confundir y una de las cosas que queremos señalar nuevamente es que la concepción de ciencia que nosotros estamos manejando con todo este grupo tiene que ver con que las verdades no son ni absolutas ni permanentes entonces justamente cuando hablamos de alfabetizar esa es una de las cosas que en un primer momento debería aparecer en nuestro entorno de llevar adelante una educación científica el tratar estos temas que tienen que ver con que la ciencia no tiene la verdad y las situaciones en contexto que estuvimos hablando hasta ahora nos van a ir permitiendo construir algunas problemáticas y en particular yo quería abordar un ejemplo que bueno que lo tenemos todos los días en los medios en este momento y que realmente nos hace pensar todo el tiempo no por ejemplo noticias como esta la organización mundial de la salud cambia su posición frente a las mascarillas la organización mundial de la salud reconoce la transmisión aérea de COVID-19 y actualiza sus recomendaciones el coronavirus la organización mundial de la salud advierte que el uso del barbijo no es suficiente para frenar los contagios luego nos vemos en situaciones donde debemos tomar una postura donde debemos formar una opinión y justamente uno de los habituales medios que usamos para informarnos a veces es el Google famoso y acá dice el Google dejó en offside a la organización mundial de la salud por sus idas y vueltas justamente googleando acerca de la organización mundial aparecen cosas contradictorias acá tenemos en la imagen un ejemplo de cuestiones que tienen que ver con las contradicciones que hemos todo este tiempo las tuvimos en nuestros ojos en nuestros oídos y nos hemos querido tapar muchas veces decir no quiero escuchar más nada porque realmente la confusión que aparece es más grande que lo que realmente nos ayuda a pasar esta situación y entonces nos preguntamos y yo les voy a preguntar a ustedes porque primero lo vamos a tratar de dialogar entre nosotros antes de pensar en nuestros alumnos en nuestros estudiantes sabemos que esta instancia considera a los estudiantes de nivel de segundo ciclo y de tercer ciclo entonces son estudiantes que pueden entrar en este tipo de problemáticas en este tipo de discusiones y que también pueden llegar a opinar sobre esto con mucho criterio y con nuestra ayuda pero ahora yo quería pasar a la siguiente noticia que la voy a ir pasando de a poco para ver si la podemos ir leyendo todos porque pretendo que de ahí así que a medida que vaya pasando si pueden tomar alguna nota de algo que les suene como algo decir nosotros tenemos modelos mentales más avanzados en un sentido sobre nuestros estudiantes porque ya hemos pasado por la escolaridad que ellos tienen por lo tanto nuestros modelos mentales son un poquito más amplios podríamos decir y en base a nuestros modelos mentales me gustaría que vayan tomando nota de qué cuestiones de esta noticia podríamos relacionar con la ciencia así que voy a ir pasando porque son tres diapositivas yo traté de la noticia la pueden googlear con el como está ahí el su título y les voy pasando partes que a mí me parecen importantes un reciente estudio de la Universidad de Cambridge en Reino Unido ofrece nueva evidencia de que los barbijos o tapagocas pueden ser muy útiles para evitar una creciente ola de contagios y reactivar la economía el estudio afirma que incluso las máscaras de tela hechas tengo que correr la imagen hechas en casa que tienen una efectividad limitada pueden reducir dramáticamente la tasa de transmisión si se las usa un suficiente número de personas para su estudio los investigadores utilizaron modelos matemáticos de las distintas etapas de la infección y la transmisión a través del aire y superficies los modelos de la investigación mostraron que el uso de los barbijos en público es dos veces más efectivo para reducir el número R si se utilizan desde antes que la persona presente síntomas y por último última parte de esta nota este mensaje es vital si la enfermedad se afianza en el mundo en desarrollo donde un gran número de personas carece de recursos dijo Chris Hilligan coautor de la investigación las máscaras caseras son una tecnología barata y efectiva los autores del estudio sin embargo reconocen las limitaciones que tiene que hacer un estudio basado en modelos matemáticos con una nueva enfermedad es imposible obtener evidencia experimental precisa para posibles intervenciones de control advierte bien ya sé que tomaron nota de todo esto y ahora lo que quiero preguntarles es ante este tipo de información qué debemos saber qué preguntas nos surgen sobre qué deberíamos informarnos qué debemos relacionar para poder reconocer e interpelar este tipo de información que circula en las redes y en los medios de comunicación y ahí sí quisiera escucharlos a ustedes ya se me durmieron sí hola ¿me escuchan? sí sí soy Pedro solo que por ahí saqué la cámara por el hecho de que si no se me va mucho la señal bien perfecto bueno sí la verdad que estuve escuchando atentamente desde el inicio y sí hoy en día digamos esto del COVID-19 que es la pandemia que nos motiva que nos interpela como ser humano y que nos hace repensar y en un montón de cuestiones hoy en día yo también al igual que una compañera nombrada hace un rato no estoy en el cargo de maestro de grado sino estoy en el cargo de vice de elección de escuela primaria cargo de segundo y tercer ciclo que sea cuarto, quinto, 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 quinto grado y justamente me había motivado a la ingresión en esta capacitación ya que yo siempre estamos fomentando que los docentes nuestros compañeros puedan trabajar desde el área de las ciencias ¿no? entendiéndola esta como una forma de construir y reconstruir permanentemente lo que es la información y en este sentido lo que nosotros hacemos sin papié es poder visibilizar digamos aquellos aspectos que que nos vienen digamos como siguiendo con tanto información es como un bombardeo de información permanente que que a nuestros compañeros la familia la 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 interrogan diciéndoles pero usamos el tapabocas mantenemos distancia y igual mi prima se contagió y bueno y así un montón de información que van saliendo a la luz digamos y que bueno y que intentamos desde nuestro desconocimiento ¿sí? porque realmente no somos personal de la salud como para digamos tener una profundidad en el conocimiento mismo pero tratamos de buscar la información que sea la más adecuada la que más puedan enriquecer digamos la información que le van a llegar a nuestros estudiantes y a la familia porque hoy en día desde la virtualidad también es la familia que que se involucra en la forma de guiar este proceso de enseñanza y aprendizaje aunque la escuela hoy en día es el docente y el alumno desde lo virtual eso yo creo que uno lo tiene claro pero hablando de esto de la ciencia yo quiero hacer una pequeña observación a mi criterio digamos y con responsabilidad lo digo esto yo creo que hoy en día pensar las ciencias nos permite poder construir y desconstruir nuevas formas de aprender a aprender con esto quiero decir que uno está en permanente contacto con el conocimiento ¿sí? y poder de esta manera seleccionar aquello que consideramos que pueda enriquecer y sí compañeros es permanente Pedro perdón que te interrumpa así podemos permitirle a todos que puedan también participar la pregunta viste que plantea ahí Laura claramente está vinculada a a ese problema que ella plantea que lo saca que lo encontramos en la circulación de información y hay tres preguntas que son bien particulares y bien específicas en relación a esta problemática y que digamos nos interpela a nosotros y cuando llego nosotros estamos pensando en nuestros profes entonces frente a una noticia de este tipo tomamos esta porque es la temática que está circulando digamos pero frente a esta a esta problemática que y vuelvo digamos a la pregunta porque me parece que para orientar también las respuestas que creen ustedes que debemos saber y en el saber está vinculado al conocer que es lo que nosotros debemos conocer nos surgen preguntas respecto de si las máscaras caseras son posibles que cumplan la función de protección o no si son posibles de hacer que necesitamos relacionar que es lo que aparece cuando surge una problemática o una noticia o una situación de este tipo para yo valoro lo que vos decís y lo comparto respecto de la concepción de enseñanza de la ciencia pero específicamente para esta problemática que plantea la profe digamos cuáles serían las respuestas sí sirve o no sirve el tapabocas sirve el distanciamiento o no es una manera de podernos cuidar sería una de la alternativa digamos a la respuesta que hace alusión a la pregunta y qué debemos informarnos que veo que dice en la diapositiva digamos es sobre todo eso qué debemos informarnos de dónde a quién digamos obedecemos digamos ante cierta información porque hoy desde lo virtual estamos así que no sabemos para dónde tomar y reitero tenemos tanta información que eso es poder digamos cuidadosamente por eso dije que no éramos personal de la salud cuidadosamente poder seleccionar lo que les va a llegar desde nuestras voces a nuestros estudiantes y a la familia Laila agrega Laila estoy leyendo agrega acerca de los materiales agrega con preguntas disparadoras como docentes debemos estimular a nuestros estudiantes a tener un pensamiento crítico que se puedan repreguntar si todo lo que ven es cierto o no dice Pamela darles herramientas para que logren investigar y experimentar todas esas cosas puedo leer de justamente porque nosotros tenemos que darles herramientas acá aparece características del aire bien bien vamos alguien más quiere participar Vanessa dice frente a esta problemática debemos conocer más sobre esta enfermedad buscar información real porque hay muchas noticias pero ver cuál es realmente la reacción de este virus qué materiales son aislantes del virus o no búsqueda de información dice Teresa habla el sistema inmune dice Laila también bien como disparador parece que tenemos un montón de cosas para saber un montón de cosas que nos surgen Pedro quiero retomar que hablaba de construir y reconstruir y yo me preguntaba bueno construir y reconstruir qué en el aula de ciencias naturales porque no nos tenemos que olvidar que estamos pensando en un espacio en particular que sería nuestro espacio y un espacio que si bien no hice un recorrido de la nota aparecieron yo les preguntaba algunas palabras que quisieran tomar como que aparecía en la nota anterior hablaban de evidencia hablaba de estudio de modelos matemáticos de los modelos de la investigación hablaba de una R vieron que decía referida al modelo si la R coincide o no coincide bien ahí estaríamos hablando de un modelo matemático es decir si bien por ahí creo no sé no encontré la participación la palabra modelo capaz que alguien lo dijo y perdón no tomé nota traté de leer y escuchar las dos cosas pero si bien en la nota aparece la palabra modelo entendiendo que apunta no solamente a un cierto público sino que va un poquito más allá justamente por toda la desvalorización que se ha hecho de la organización mundial de la salud parece que algunos artículos quieren tener el tenor de científico entonces acá aparece un desfile de modelos diría una de nuestras colegas modelos teóricos Silvia Beglia nos dice lo que es un modelo teórico que es lo que quiero poner en común para saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de modelos no sé está cercano a lo que decía la nota y una de las cuestiones que decía también la nota es que es imposible obtener evidencia experimental precisa ¿cómo? estamos hablando de una ciencia que no es precisa estamos hablando de una ciencia que va cambiando una ciencia que dice algo diferente un día que otro nosotros como dice Silvia Beglia lo que queremos es que nuestros estudiantes sean capaces de tomar decisiones autónomamente y aportar nuevas soluciones a los problemas para eso será necesario que aprendan a construir modelos teóricos de la ciencia quería tomar el esquema que aparece en una de las bibliografías que ustedes van a tener a disposición en el aula que es un libro compilado por Lidia Galagoski donde escribe a Duris Bravo y presenta un esquema sencillo como este donde relaciona el modelo teórico con principios leyes ecuaciones tablas gráficas y analogías y dice se parece o es similar a sistemas reales debemos definir lo que entendemos por modelo científico lo que entendemos por modelo escolar y vamos a ir pasando un poco más rápido las diapositivas pero creo que hemos escuchado y hemos trabajado en el aula acerca de esto pienso que le podríamos preguntar qué vamos a ver y para qué lo necesitamos saber en cuanto a la problematización contextualización un espacio y un tiempo en el que interactúan distintos actores sociales bien si me siguen apareciendo algunos comentarios también en su libro Silvia Beglia nos coloca una serie de modelos que serían relevantes para nuestro trabajo en el aula y aparece el universo sistema tierra ecosistema ser vivo organismo humano célula materia energía y sus modelos que ya conocemos pero a nosotros al equipo nos interesa en estos momentos fíjense que hasta ahora no hemos hablado de contenidos estamos hablando de pensando en los materiales curriculares donde generalmente tenemos un listado de contenidos y hemos dicho bueno en esta pandemia tenemos que simplificar esos contenidos en este contexto no podemos dar todo lo que damos siempre necesitábamos sugerencias para saber qué es lo que sería fundamental y nosotros como equipo queríamos aprovechar justamente esta oportunidad como este contexto que nos dé la oportunidad de revisar los modelos que aparecen en los documentos curriculares yo señalé y voy a ir pasando rápido para dar lugar a Julia algunos modelos que aparecen también en los núcleos en los cuadernos de los NAP de los núcleos de aprendizaje prioritario que yo lo que hice fue recopilar cuáles eran esos núcleos pero aparecen en uno de los ejes que es el eje de los materiales aparecen a lo largo de cuarto quinto sexto grado acá aparecen los gases que mencionó hace un rato una de nuestras compañeras y finalmente terminar la escolaridad teniendo una noción del modelo cinético corpuscular que tiene que ver con ver a la materia formada por partículas digamos todos estos enunciados que yo fui colocando en cada una de estas diapositivas son aquellos modelos que yo puedo vislumbrar y si volvemos de nuevo y le puse tomé una sola problemática de todo lo que estuvimos hablando y que ustedes también dijeron que podría ser relacionada con los materiales que hoy dijo Laila creo cuáles de las telas disponibles en el mercado serían las más aptas para la fabricación de barbijos caseros por ejemplo esa problemática nos lleva a preguntarnos a la gran pregunta de siempre los que nos gusta trabajar química es de qué materiales están hechas las cosas entonces la recomendación digamos o nuestra visión y no sólo nuestra sino de los autores que nos van a acompañar a lo largo de estos tres encuentros que vamos a tener vamos a plantear una planificación donde se tengan en cuenta los modelos centrales de la ciencia ¿de qué material son los mejores barbijos? ¿una guía para elegir con qué máscara casera protegerse? en este artículo se puede leer que las investigaciones están relacionadas al tamaño de las partículas todos los datos que aquí aparecen que yo les pido después si lo pueden googlear y pueden leerlos son cortitos pero habla de partículas microscópicas y habla de detalles que nos pueden ayudar a decidir en el aula por ejemplo cómo podemos hacer para seleccionar un material que tenga propiedades adecuadas para desempeñar una función determinada digamos una problemática de este tipo y una situación de este tipo podríamos trabajar tranquilamente en el aula aquí yo fui seleccionando algunos modelos justamente que aparecen de lo que sería ese barbijo ¿no? y empezar a avanzar sobre las propiedades de los materiales y cómo relacionarlas con una posible solución a la problemática estas imágenes las rescaté estos modelos los fui rescatando de la web y hay cantidad de imágenes que nos pueden ayudar entonces acá quedamos con estos dos modelos grandes modelos ¿no? materiales propiedades como la impermeabilidad flexibilidad porosidad y justamente como aparece en la imagen la enfermedad es la que está detrás de todo esto y nosotros podríamos tener una respuesta de parte de nuestros estudiantes yo les dejo este cuadro y ya le doy paso a Julia porque este cuadro nos va a acompañar en la clase siguiente una cosita Lauri para poder cerrar ahí podemos volver un cachito para atrás ahí donde vos planteás este modelo ahí digamos la idea es pensar en este modelo que claramente debemos construir o favorecer la construcción a nuestros estudiantes para que puedan diferenciar la característica de ese material que permita digamos funcionar en este caso como una barrera para poder evitar que el virus acceda digamos a nuestro sistema a nuestro cuerpo entonces ahí aparece como muy importante además del sistema del modelo de material o el modelo de materia es muy importante poder reconocer ese modelo con que otros modelos tengo que poder poner en diálogo en este caso aparece claramente el modelo de materia o de materiales desde las propiedades hasta la composición esto que planteaba Laura que esté conformado por partículas del modo en que se presente en la naturaleza pero hay que hacerlo dialogar con un modelo de salud y con un modelo en este caso de virus ¿sí? cuando nosotros podemos hacer dialogar es en este caso para este problema esos tres modelos centrales son los que permiten tomar una postura en el marco por eso lo vuelvo a retomar en el marco de lo que implica qué idea de acompañar ese proceso de alfabetización a ese estudiante ese estudiante va a poder tener digamos cierto nivel de alfabetización cuando pueda tomar postura respecto de si es mejor una arpillera una tela de batista un plástico un cartón un acetato para poder digamos protegernos eso es importante en términos de reconocer cuáles son los modelos implicados en la problemática que yo quiero trabajar perdón que me metí pero para que no está bien yo porque estoy mirando el reloj entonces pasé por alto y volví recién mientras hablabas Marce a la diapositiva donde se mencionaba lo que justamente acabas de decir en esta ocasión yo tomé el modelo de materiales pero podría haber sido a la inversa poder tomar alguno de los otros modelos y en alguna otra ocasión trabajar con los modelos que nos ofrece la ciencia lo que sí hacíamos puntual puntual énfasis en que nos vamos a estar manejando con si miramos las dos columnas de de esta las dos columnas del medio porque todavía falta Juli que ahora se va a dedicar a trabajar las de los extremos podemos ver que cada una de las problemáticas nos va a permitir asociar a un modelo que podemos construir poder reflexionar o justificar algunas acciones en función de lo que nosotros programemos trabajar con los chicos bien yo ya presento a Juli que nos va a ampliar para poder completar esta tabla ¿no? Bueno buenas tardes nuevamente a todos yo voy a retomar lo que viene planteando Lau en relación a estos modelos científicos escolares en la enseñanza en la escuela primaria y voy a volver un poquito para atrás en esto que ya todos hemos visto en algún momento en nuestra formación que el saber escolar surge a partir de este saber narrativo o estas concepciones previas que tenemos todos que tienen nuestros niños en las escuelas primarias ya sea por saberes de su contexto o por saberes escolares de años anteriores donde los docentes transformamos ese saber científico y lo transformamos en un saber escolar que los chicos van construyendo a lo largo de la escolaridad la idea es que los problemas académicos que nosotros les planteemos para lograr este proceso de construcción estén relacionados con su contexto y con las situaciones que viven cotidianamente los niños ahora este saber escolar que nosotros planteamos tiene dos aspectos uno es el que hizo mención lauri que son los modelos científicos escolares o estas ideas científicas pero también hay otra cara de esa moneda que hay autoras como forman hipodestaque plantean a la ciencia como una actividad con dos caras que son si bien parecen opuestas son inseparables una de la otra que una se refiere a esto de los modelos científicos escolares hoy día científicas que ellas mencionan que es la ciencia como producto y la otra cara de la moneda o la otra pata de una mesa de dos patas sería la ciencia como producto que es esto de las competencias científicas yo acá tengo un problema porque ahora hay una parte donde nos veo veo a los participantes que me tapa la diapositiva bueno lo pongo acá arriba ahí estamos ahí está mejor la idea es que los estudiantes puedan apropiarse de todas estas herramientas para poder enfrentarse desde acá estos problemas reales que nosotros les vamos a proponer como problemas académicos y puedan desarrollar no solo estas ideas científicas sino también ciertas capacidades competencias o habilidades para poder resolver esos problemas pasar a la próxima lao por favor bien ahora la idea es trabajar puntualmente en lo que es competencias vamos a encontrar diferentes acepciones de lo que es competencias una de ellas que sacamos de no me acuerdo cual bibliografía es un conjunto de saberes capacidades y disposiciones sobre las que nos permiten actuar e interactuar de manera significativa y eficaz en determinados contextos en relación a esto esta competencia o el enseñar determinadas competencias puede tener diferentes finalidades o diferentes horizontes uno puede ser esas competencias requeridas para hacer ciencia en niveles posteriores de educación ya sean estudios secundarios estudios universitarios pero otra finalidad es el de que los chicos puedan construir competencias que son deseables para la ciudadanía del siglo XXI independientemente del rol que vaya a desempeñar ese sujeto en el entramado social el día que sea adulto pasalo ahorita por favor entonces si bien el conocimiento que nosotros planteamos como conocimiento científico central no solamente que hace alusión a los conceptos a esta idea o modelo del alumno sino también a las competencias es decir a las demandas cognitivas que nosotros vamos a propiciar que se construya que nuestros alumnos construyan para lograr este aprendizaje significativo y esta idea de progresión de aprendizaje que planteaba Laura desde modelos simples y concretos hacia modelos ya más complejos y abstractos también lo vamos a trabajar de esta manera la competencia pásalo por favor desde ya me había olvidado esta diapositiva hay algunos modelos que nos pueden ayudar a poder ordenar estas competencias ¿sí? jerárquicamente desde las más sencillas hacia las más complejas uno de los esquemas que pueden ayudarnos es esta taxonomía de Bloom que es bastante antigua pero fue sufriendo modificaciones esta creo que la plantearon en 1960 por ahí 50 y algo pero fue sufriendo modificaciones e incluso hace unos pocos años sufrió una última modificación que eso no lo sabía yo lo aprendí hace poquito donde también están incorporadas las competencias en relación a las TIC las competencias que los estudiantes deberían construir y más ahora con este contexto de virtualidad casi exclusiva que tenemos los niños y nosotros también como docentes estamos construyendo entonces ¿cuáles son esas competencias básicas hacia cuáles son aquellas más complejas para ir construyendo? Pásalo por favor y esta idea de progresión la tenemos que plantear también desde un primer ciclo donde trabajamos competencias científicas básicas como pueden ser la observación la descripción la comparación algunas clasificaciones sencillas y a medida que los niños van avanzando en la escolaridad ir abordando competencias científicas más complejas como pueden ser la argumentación por ejemplo bueno y acá hay dos cuestiones que las las pusimos así solitas para que nos queden bien claras y que no nos olvidemos que parecen obvias pero que por ahí no lo son en el momento de la planificación el primero es que los modelos científicos escolares estas leyes estas teorías estos conceptos que nos vamos a trabajar fijan las competencias científicas que vamos a trabajar y no al revés primera cuestión segunda cuestión que estas competencias al igual que las ideas o los modelos científicos escolares se deben planificar y se deben enseñar ¿sí? ¿qué quiere decir eso? yo estuve muchos años en nivel medio y hoy día estoy en el nivel superior y por ejemplo pedimos a los chicos de la nada que argumenten cuando vemos las producciones nos agarramos la cabeza y decimos pero ¿cómo puede ser que no sepan argumentar? la argumentación se enseña la clasificación se enseña la comparación se enseña si no tuvieron oportunidades de trabajarlas previamente no son capacidades innatas ¿sí? sino que también hay que enseñarlas y tenemos que dedicar el tiempo necesario para por ejemplo comparar y ofrecer oportunidades reiteradas de comparación bueno en relación a algunas competencias las vamos a pasar rapidito hay son muchísimas por ahí vamos a trabajar las que más suelen abordarse de las ciencias naturales la primera y de las que comienzan a trabajarse en el nivel primario y también en el nivel inicial es la observación cuando nosotros hablamos de observar lo que se supone es que es un registro atento e intencionado a partir de los sentidos ¿sí? sobre determinado objeto o fenómeno esa observación por parte de los docentes tenemos que lo que tenemos que hacer es orientarla ¿sí? tenemos que dar ciertos parámetros para ver para que los chicos sepan a dónde hacer foco en esa observación y lo importante es que esa observación el registro de esa observación después pueda ser compartido por los los demás compañeros los demás integrantes del grupo ¿por qué? porque es la manera de que ellos perciban que hay distintas maneras de ver un mismo objeto o un mismo fenómeno ¿sí? hay distintas maneras de observar un mismo elemento seguímoslo la siguiente competencia que les planteo acá es ordenar ¿sí? y acá les hago una pregunta ¿qué es para ustedes ordenar? si quieren pueden escribir si se animan pueden hablar y la segunda pregunta que está relacionado con eso ¿esta imagen se corresponde ordenar? clasificar pregunta Laida en todo caso ordenar y clasificar serían sinónimos secuenciar priorizar priorizar dice Daniel separar agrupar dice Maribel organizar organizar de vuelta seleccionar ordenar es tener un modelo de orden para agrupar dice Cintia y pon o discriminar bien ordenar y clasificar son dos competencias que son por ahí difíciles de diferenciar no me vendas Lau con la diapositiva que sigue Erika levantó la mano perdón Erika levantó la mano no sé qué ay no veo yo las manos acá ah porque yo sé la hospedadora ah bueno acomodar dice Cintia y Erika ¿cómo sé que me quiere decir Erika? no la encuentro yo acá Erika manipular tendría que manipular ahí está ¿le escucho o no? no sé pensé que levantar la mano significaba hablar no sé yo por eso me quedé también tratando de escuchar bueno seguimos ahí recién la intervención de Erika la diferencia que podemos encontrar es que el ordenar lo que implicaría es disponer de forma sistemática a un conjunto de datos bajo determinado atributo este atributo o este criterio puede ser por ejemplo un orden cronológico un orden alfabético un orden espacial que me va a permitir ordenar los elementos en determinada secuencia ¿sí? por ejemplo puede ser ordenar cronológicamente determinado listado de eventos ¿sí? ordenar alfabéticamente yendo para hacia otra área porque nosotros raramente lo hagamos determinado conjunto de palabras ¿sí? ordenar espacialmente o ordenar un conjunto de árboles de mayor a menor ¿sí? donde no voy a agrupar elementos gran cantidad de elementos por categoría sino lo que voy a hacer es alguien dijo secuenciarlo ¿sí? a ponerlo justamente en orden no sé otro puede ser ordenar por ejemplo las etapas cuando trabajamos con imágenes con los chicos las etapas de la germinación o el crecimiento de determinado organismo ¿sí? entonces las imágenes yo las voy a ir poniendo en un orden cronológico ahora sí la clasificar es sobre determinado conjunto de elementos sí agruparlos teniendo en cuenta determinado criterio de clasificación y si bien la clasificación nos parece a todos una competencia bastante sencilla no lo es y acá es donde en mi corta experiencia que tengo en nivel superior por ahí es un claro ejemplo de esto de la importancia de que en algún momento estas competencias científicas enseñen ¿sí? muchos estudiantes de nivel superior ya con tantísimos años de nivel primario y nivel medio cuando llega el momento de clasificar ¿sí? determinado conjunto de elementos cuesta muchísimo que encuentren ese criterio de clasificación para poder agrupar esos elementos por eso la importancia de no siempre trabajar en el nivel primario con clasificaciones ya hechas o estandarizadas y dar nosotros como docentes los criterios sino también otorgar un grupo de elementos puede ser no sé de distintos seres vivos puede ser de distintos materiales como estuvo hablando Laura hace un ratito y darles el tiempo a ellos y el protagonismo de que ellos puedan clasificar bajo un criterio que ellos determinen ¿sí? ese grupo de elementos y lo importante también es después dar el tiempo para que puedan compartir los determinados criterios que fueron utilizando los diferentes grupos ¿sí? para ver esto que es la posibilidad que existe de poder agrupar los distintos elementos teniendo en cuenta determinados criterios un ejemplo yo puedo clasificar un grupo de mamíferos ¿sí? dependiendo si tienen patas o aletas porque hay mamíferos acuáticos pero ese mismo grupo de mamíferos yo los puedo clasificar dependiendo de su color ¿sí? o los puedo clasificar por tamaño en pequeños grandes y medianos o los puedo clasificar por su alimentación entonces es importante que los niños también puedan trabajar esta posibilidad de un mismo grupo de elementos poder clasificarlos de diferente manera y como dependiendo del criterio que se establezca es la posibilidad de clasificación que existe de esos elementos no sé si se entendió la diferencia entre lo que es ordenar que es secuenciar y lo que es clasificar que es agrupar esos elementos bajo determinados criterios perdón Juli que me interrumpa pero ahí está buena una intervención que hace Cintia en el chat no la leí Cintia dice porque clasificar implica poner en juego algún conocimiento en realidad no siempre es necesario un conocimiento porque yo digamos reconociendo distinguiendo una característica una propiedad puedo generar una clasificación y si esa propiedad esa característica la cambio genero nuevas categorías y esa es la riqueza que tiene la diferencia entre el orden y la clasificación ver que a medida que yo reconozco distintas propiedades o características genero grupos nuevas categorías que las puedo denominar caracterizar entonces ahí aparece la riqueza de lo que implica ese procedimiento perfecto y espera Lauria antes de que pasemos a la siguiente la diapositiva anterior la de ordenar tenía una trampa porque la imagen que yo puse no se corresponde a ordenar entonces ahí los distintos elementos están agrupados ahí lo que se hizo fue una clasificación después yo lo que puedo sacar por ejemplo es el vasito de los lápices y ahí acomodo los lápices de mayor a menor ahí sí los estoy ordenando ¿sí? pero así como está esa imagen este es un ejemplo de clasificación ¿se entiende? que hiciste trampa hice trampa porque era para que me dijeran está mal muchas veces yo para no aburrirlo a mi estudiante hago eso por ahí les digo cual ya no fue incongrucido ninguno me está escuchando tenemos miedo que se duerman por eso hablamos tanto no, no estoy tratando de ser breve pasamos la de clasificación y nos vamos a analizar ahora todos atentos otra competencia que trabajamos mucho en ciencias naturales o que solicitamos mucho es analizar analizar determinados fenómenos pero ¿qué implica analizar? ¿sí? analizar lo que pedimos cuando estamos pidiendo que analicen es que de un todo podamos desmenuzar ese todo separarlo en partes ¿sí? poder observar cada parte y poder establecer las relaciones que se establecen establecer las relaciones entre cada una de esas partes de un todo por ejemplo analicemos el proceso digestivo por decir algo ¿qué quiere decir analizar el proceso digestivo? quiere decir a ver ¿qué pasa con ese alimento? una vez que ingresa en la boca ¿qué pasa en la boca? ¿qué sucede en el estómago? ¿qué sucede en el intestino delgado? ¿qué sucede en el grueso? para ver cuál es el resultado a eso se refiere lo que analizar pasamos a la que sigue la orilla hipotetizar bien en relación a la hipótesis es una competencia que se trabaja mucho cuando trabajamos la experimentación cuando vemos que los chicos elaboren hipótesis lo que en realidad estamos solicitando es que ellos puedan exponer una idea sobre determinado tema y esa idea está sujeta a una corroboración ¿sí? no necesariamente esa hipótesis tiene que ser verdadera ¿sí? precisamente necesita ser corroborada para poder determinar si es válida o no no siempre es necesario redactar las hipótesis como afirmaciones ¿sí? sino también se pueden llegar a redactar como una negación ¿pasamos a la que sigue? bien acá está y esta era la pregunta que hice y yo fui la de la pasarela de las modelos ¿sí? porque en algunos libros aparece como modelar el modelizar y a mí el modelar me lleva a pensar en una pasarela y a las modelas ¿sí? cuando hablamos de modelizar que es algo que también trabajamos muchísimo en las en las ciencias naturales hablamos de poder representar hechos fenómenos entes algún enunciado ¿sí? en base a determinados atributos o interacciones que nosotros percibimos como relevantes y pueden ser esos fenómenos o esos entes tanto macroscópicos como microscópicos acá hay un ejemplo de modelización a nivel microscópico que es la imagen que tenemos a la izquierda que es un virus justamente es una modelización de un coronavirus y a la derecha que es un un ente un fenómeno macroscópico que es un registro de lluvias y de zonas de gran sequía en determinado momento de la historia que no acuerdo cuál era porque creo que hice por sacar la imagen pero es como para tener dos ejemplos de cómo se pueden representar tanto fenómenos o entes microscópicos como macroscópicos y la importancia de que los chicos puedan hacer sus modelizaciones propias personales bueno la interpretación también es otra otra cuestión que por ahí solemos pedir interpreten tal cuestión como que fuera algo tan fácil y no es nada fácil es dificilísimo poder interpretar cuando nos referimos a interpretar lo que nosotros estaríamos pretendiendo es que se le pueda atribuir un determinado significado personal a un conjunto de datos o de hechos del procesamiento de una información que hemos recogido y que ese significado sea fundamentado lo que sería importante trabajar en la interpretación es la poder empezar si esa interpretación no solo en forma escrita que generalmente pedimos la interpretación de determinados de determinadas experiencias en un informe de laboratorio sino que también esas interpretaciones se puedan compartir verbalmente con el resto del grupo y que puedan expresarse distintas interpretaciones de un mismo fenómeno para otorgarle mucho más riqueza a la actividad seguimos la última voy pasando rapidito para no aburrirlos bueno la última competencia que vamos a trabajar por hoy es la evaluación cuando nos referimos a evaluar nos referimos a poder emitir determinado juicio de valor en relación a determinado objetivo a determinado procedimiento a determinado resultado a hipótesis sí es suficio de valor también por ahí lo bueno es que puedan realizarse grupalmente para que se puedan exponer las distintas expectativas de distintos integrantes de un grupo o en el grupo clase para llegar a un consenso bien y a lo que estamos apuntando nosotros en estos encuentros y que vamos a seguir trabajando en los próximos es en poder realizar una combinación de ambos constructos por un lado la progresión de estadios del modelo de ideas científicas que estuvo planteando Laura en simultáneo en paralelo con la progresión de niveles de demanda cognitiva que es lo que nos estoy proponiendo yo con el trabajo secuenciado y gradual de las competencias científicas siempre recordando esto que los modelos científicos son los que van a fijar las competencias que vamos a trabajar con los chicos bueno y ya vamos llegando al final de la presentación y volvemos a la pregunta del principio de esto de qué implica estar alfabetizado científicamente a qué apuntamos con la alfabetización científica pasa a la que sigue la alfabetización científica lo que apunta perdón 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 no es eso pero salud quise correr la imagen y se te fue no no hay problema es que puedan reconocer como dice en la diapo la naturaleza de la ciencia y los fundamentos de cómo se genera ese conocimiento científico que aprendan no solo los conceptos sino también las competencias relacionadas con el modo de hacer y de pensar la ciencia para que les permiten participar como ciudadanos críticos y responsables en el mundo en el que la ciencia y la tecnología juegan un rol fundamental la idea la idea es que esta visión incluye la construcción de una imagen actualizada de la ciencia como propuso Laura en su momento esto de que es una actividad humana que es constructiva que es falible que está en permanente en permanente revisión también de la actividad científica de los conocimientos científicos de la historicidad y que a su vez sea fundamental para los destinatarios para nuestros niños bueno ahora sí la bueno muchísimas gracias por su atención no se vayan porque tenemos algunas cuestiones para ver cómo vamos a seguir trabajando no se desconecten enseguida son las 7 ¿sí? ¿contrarreloj? ¿fui? mira 7 y 2 bueno por ahí si surgen dudas o si surgen algunas cuestiones o una vez que vean el material si por ahí quieren profundizar en alguna otra cuestión que nosotros nos le dejamos material están nuestros nuestros correos en la mensajería interna del campus para que nos escriban a cualquiera de los cuatro bien bueno Seba no sé si querés recordar sí estaría quedando pendiente poder establecer alguna tarea entre encuentros ¿sí? para ver cómo seguimos ¿sí? ¿había algo pendiente? ¿puede ser? sí ahí entre digamos la presentación esta que compartimos hoy es la vamos a subir hoy mismo para que ustedes la tengan digamos esto en vez de armar una clase como nosotros habitualmente solemos hacer en nuestras aulas vamos a subir esta presentación hemos organizado la bibliografía de tal modo de clasificarla según cada uno de los encuentros van a tener una bibliografía para este primer encuentro ¿sí? con los aspectos con los que estuvimos trabajando es decir van a encontrar dos dos bibliografías bien específicas una de Horacio Tignanelli y otra de Bosac que analizan claramente estos aspectos de lo que implica la idea de alfabetización científica para profundizar y también hay bibliografía referida a las particularidades de los problemas socioscientíficos estos que creemos que permiten la construcción de los modelos y también una bibliografía asociada a empezar a trabajar cuestiones de competencia vamos a generar dos foros uno seguramente vinculado a presentarse porque así entre ustedes también nos vamos conociendo algunos nombres ya nos empiezan a resonar entonces ahí podemos ampliar un poquito más y además a mí me parece importante que hagamos pie y generemos la posibilidad no sólo de lo dicho oralmente sino también de empezar a escribir la escritura genera un montón de aspectos importantes en la comunicación así que seguramente van a tener algún foro de presentación que lo terminaremos de armar y alguno referido a el trabajo que hemos venido haciendo el próximo encuentro que ya está la fecha yo ya por supuesto me lo olvidé pero sé que es en octubre en la próxima fecha o en el próximo encuentro lo que nos 6 de octubre nos vamos a dedicar es a meternos en en el diseño de las unidades didácticas claro eso le quería decir que no vamos a ser tan pesadas como hoy no no Sebastián se va a incorporar también porque él digamos hace poco que está con nosotras y ya vamos a hacerlo más dinámico porque van a tener más oportunidad ustedes de de contarnos qué cosas quieren hacer claro es probable que les llegue eso lo estamos vamos a ver cómo lo terminamos de definir pero que les llegue algunas unidades didácticas para que traigan leídas o las tengan en la compu para hacer un poco más dinámico el segundo encuentro nos interesa mucho y esto sí lo hemos hablado bastante en el equipo es que si bien no nos vamos a dedicar a armar una unidad didáctica ustedes se lleven algunos aspectos importantes y significativos para la toma de decisiones respecto de la organización de las unidades didácticas ojalá para el encuentro que viene en el primer nos levanten la mano y nos digan profe encontramos problemas repotentes porque vamos a trabajar con un montón de modelos para nuestros estudiantes y entusiasmarse en esto maravilloso que es enseñar ciencias entonces lamentamos que el primer encuentro tenga que haber sido así tan expositivo pero había que habilitar algunas cuestiones y el segundo y el tercero ya lo vamos a intentar hacer un poco más dinámico así que bueno por mi parte nada más agradecerles la respetuosísima atención que han tenido en todo este de no irse no se han ido así que quiere decir que bueno hasta el final nos escucharon gracias la verdad que dedicamos mucho tiempo a esto y nos encanta estar con todos ustedes realmente vamos a esperar poder escucharlos un poco más si alguien quiere decir algo ahora por favor está más que habilitados no los queremos entretener demasiado pero nos encantaría escuchar dos o tres cositas yo agradecerles también porque nos daba miedo esto decir dos horas adelante de la compu escuchando a tres o cuatro que estén hablando es medio aburrido cómo poder hacerlo dentro de lo teórico que iba a ser este encuentro menos aburrido nuestro temor era que se empezaran a desconectar así que desde ya les agradecemos la atención a todos y a todas en estas dos horas muchas gracias gracias por mi parte también agradecerles yo de poco me estoy integrando al equipo así que ya en el próximo encuentro ya seguramente ya voy a tener cosas y algunas ideas y bueno y formar parte un poco más activa del equipo y bueno yo mientras por detrás estuve viendo revisando poniendo las asistencias así que una y otra vez así que estuve entretenido en algunos casos así que bueno muchas gracias a todos y a todas bueno no yo si me permiten lo que me gustaría decir públicamente es algo que le comenté a Laura por privado en realidad la lógica de la presentación respecto a lo que es esto de enseñar ciencias fue impecable la verdad que me encantó nada quería decirlo públicamente nada más gracias Ale gracias Ale muchas gracias la verdad que nosotros nos sentimos muy acompañados que estuvieras vos y Laura que además han sido tan generosos de estar todo el tiempo todo el tiempo no y todo el tiempo que hemos estado dando vuelta con esto así que Laura va a dejar las ciencias sociales me parece yo soy de lengua soy de lengua pero me encantó me encantó bueno bueno pensé que era no sé pero me gustó muchísimo me gustó muchísimo muchas muchas gracias lo disfruté mucho bueno gracias bueno quedamos a disposición para lo que necesiten y nos conectamos por el aula entonces ya si no queda ninguna pregunta o algo que quieran decir hasta la próxima Gobierno de Río Negro